Nivel 4. Clase 16. Puerta a la Pornografía. Parte 2. Entonces, ya ustedes vieron la verdad como compara esto, esto es así. Ahora bien, lo interesante de la Pornografía es que empieza pequeño pero aumentando. ¿Me explico? La persona dice, no, voy a ver sexo, hombre con mujer. Veo un poquito ahí. Luego eso pasa después a otra etapa. Ya no le basta, ahora bien, ya no le basta ver hombre con mujer. Ya va a ver hombre con hombre o mujer con mujer. Va aumentando. Luego un momento no le basta. Entonces, ya va a ver entonces hombre con animales. Con mujeres con animales. Eso va aumentando, aumentando, aumentando así ya. Y la mayoría de gente que ve pornografía, le entran demonios de pornografía, es un paquete. Le entran demonios, como ya ve hombre con hombre, va a entrar demonios de homosexualismo. Y luego como ve ya, mujeres con mujeres, va a haber demonios de lesbianismo. Le van entrando a la persona. Entonces, la persona dice, ese hombre, que es un macho, un varón, lo que sea, un varón. Le entra un demonio ya de homosexualismo. ¿Qué hace ese demonio de homosexualismo? Le va a meter ideas para que él después busque a mujeres. O es dentro de monos y del lesbianismo. ¿Qué va a hacer? Que la idea es que esa mujer le busque a otras mujeres. Y si la persona es casada, es casada, el daño va a aumentar, es aún peor. Porque ya ese hombre, incluso, va a querer practicar con la mujer lo que está viendo. Recuerde que está viendo pornografía. La pornografía, lo que usted ve, es una enseñanza que está recibiendo. Entonces, ya usted va a querer hacer con la mujer lo que está viendo. Ya va a querer usar posiciones que ve ahí con la mujer. Va a querer usar los órganos que el tío lo entregó con una función específica para la función. Lo va a usar el hombre o la mujer con otras funciones aberrantes. O usar la boca para el sexo. Vamos a hablar claramente. Entonces, eso va destruyendo, va todo destruyendo. Y si usted, hombre, tiene una mujer cristiana, esa pobre mujer cristiana, que quiere seguir en santidad ante el Señor, se le presenta un problema tremendo ahí porque ese hombre va a querer hacer las cosas con usted. Esas cosas con usted. Y usted sabe que eso es pecado. Entonces, va a tener un problema. Por eso es importante, como expliqué la pasada, no unirse con un yugo desigual, porque va a querer hacer todo eso en usted, esa persona. Todo eso. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ese hombre con que usted se casó, que era un macho, un hombre de Dios, no, 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 era un macho. Entonces, ya va a buscar entonces, al ver la tonografía, como eso aumentando, alguien que ya creara ser hombre con hombre, ese hombre es un momento en que se vuelve homosexual. Hay muchos homosexuales. Ustedes saben bien que homosexuales es un demonio que está ahí. Ustedes saben eso. Pero hombres con demonio homosexualismo, que antes eran hombres, bien, pero ya hombre, ya adulto, grande, y luego que ese hombre es, y que se volvió, ya anda con otros hombres, acto usual con otros hombres, probabilidades altas de que esa persona está viendo pornografía, le entró demonio de homosexualismo, o esa mujer de lesbianismo. Va así, va así, va así. O sea, es una cosa. Y lógicamente, eso le va a destruir el hogar, que lo que busca Satanás, destruir el hogar. Y empezó todo con una simple mirada, una simple curiosidad, porque hace por curiosidad, una simple cosa, un simple, echando en la pantalla, un simple kick, pulsar esta pantallita, le abre eso enseguida, empezó a hacer algo sencillo, y usted lo coge y lo destruye totalmente, que es el primer Satanás. hermanos, esto es una realidad, una realidad, 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 realidad. Usted, miente el video, padre de familia, recuerde que usted, es, si tú una mujer, que vive en su casa, y su esposo la dejó por decir algo, ya usted es la cabeza de esa casa, ¿ok? O usted es hombre, si es hombre de Dios, usted es la cabeza de esa casa. Implica que todo lo que sucede en su casa, usted es responsable ante Dios. ¿A dónde voy? Voy a esto, cuiden lo que ven sus hijos o hijas, cuiden lo que están haciendo sus hijos o sus hijas, en la computadora o en su cuarto encerrado por allá, cuidenos, porque usted es responsable. En muchos hogares cristianos, hablar de los cristianos aquí, o del mundo entero, están siendo demonizados, porque hay demonios, porque han permitido de que sus hijos tengan, dicen que la privacidad, en su internet, de estar viendo cosas de pornografía, de pornografía, y usted es culpable ante el Señor, su casa la están demonizando. La están demonizando, por permitirte que su hijo. Mantengan su familia, que es de trabajo, su protección sana. No permitan ustedes, no permitan ustedes, que hagan ningún pecado dentro de su casa. Sé que hay gente que renta o alquila cuartos. Mucho cuidado con lo que ustedes, a la persona que usted le alquila un cuarto. Más, tú también en Estados Unidos. Mucho cuidado con lo que ustedes alquilan, alquilan ustedes cuartos. Miren a la persona que está viendo ahí. Si la persona está incluso viviendo en un libre, con alguien en su casa, en tu casa, la está demonizando. Y para complementar más, está viendo pornografía, la está demonizando. Y usted es responsable. Cuide en su casa. Porque es posible que usted no esté viviendo en una pornografía. Pero su hijo está viviendo en una pornografía. Familiares que están dentro de su casa, tienen una pornografía. Y usted es responsable de eso. Es responsable de eso. Y hay que estar en liberación. Familia, ustedes incluso necesitan en liberación. Porque los espíritus entraron, entran. Cada vez que entramos, que ahí entran. En mi casa, yo te, a que el hijo, si él ve este video, sabe que es así. Él tiene la computadora al lado de mi computadora. En la sala. En la sala. Al lado. Lo que él ve, yo estoy viéndolo. No permita que su hijo esté encerrado solo en su computadora. ¿Por qué él me enfoca en los hijos? Porque los hijos son que, hoy en día, y tienen muchas maneras, muchas computadoras. Y están encerrados allá en su cuarto, que usted no sabe nada. Incluso tienen ellos su clave de internet, de acceso, su correo electrónico. De ellos, ellos, que usted no lo sabe. Hace muchas cosas. Entonces, mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Muita en liberación. Satanás no está jugando. No está jugando. Usted es responsable. Somos responsables. De lo que pasa en nuestra casa. Somos responsables en nuestro hogar. Somos responsables. La pornografía. Es alarmante lo que sucede con la pornografía hoy en día. Hogar destruidos. Muchos destruidos. Porque están viendo lo que es la pornografía. Y eso el Señor lo condena. Amén. El tema es largo, es extenso. Vamos a parar aquí. Vamos a orar. Orar, como siempre. Recuerden, la segunda parte de esta componencia es oración. Voy a orar por usted. Y si es el caso de pornografía, que ustedes deben de una pornografía, confíese el pecado del Señor en este momento. Confíese el pecado del Señor. Voy a orar por usted. En esa área, lógicamente, orar por áreas enseguida. Palabra, gloria a Jesucristo. ¿Ok? Bien. Cierre los ojos, por favor. Cierre los ojos. Señor, voy a comenzar a adaptar tu palabra. De hecho, Señor, tú estás hablando otra vez de mí, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos revela cosas, Señor. Podríamos estar comentando errores. Ahora, Rey, voy a enviar tu palabra para que tú seas, tuviera mucha gente ahí. De hecho, sé que mucha gente ya está siendo libres. Están en este momento siendo libres, Señor. Porque tu palabra, Señor, es importante, Señor. Y es la verdad. Como con solo la verdad, la verdad nos hace libres. En el nombre de Jesucristo. Demonios. En el nombre de Jesucristo. Hablo de demonios y polvorrafía. La sidia. Lujuria. A todos ustedes hablo en el nombre de Jesús. Demonios. Ustedes escucharon ya la prédica. Ya es hora de usted, dice esta persona. Eso va a reírse. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, recuerdan todos sus demonios de ellos, de cuanto a su reino, y también de la familia de ellos, del negocio, donde hay muchos demonios, y se matan de ahí para siempre, en el nombre de Jesús. No vuelvan a entrar más en ellos. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. No se caen en su demonio ahí. Ustedes saben la verdad. Estaban por personas pecaron. O fue enterado en el Señor. Caeron a la trampa que a ustedes le colocaron. Y fue enterado en el Señor. Otras personas se arrepentieron del Señor y han sido perdonados. Han sido perdonados. Así que el trabote en ellos acabó. Y es hora de desocuparlos. En el nombre de Jesús, recogen todo de ahí. Se matan de ahí para doblar. Desocupelo. En el nombre de Jesús, desocupenlo todo de ahí. Sale pornografía. Sale asilia. Lujuria. Fornicación. Averosión sexual. Salen todos de ahí. En el nombre de Jesús, de inmediato. Fuera. Fuera. Se acabó. Fuera. En el nombre de Jesús también, rompo, destruyo toda la brujería que esta persona hayan hecho. En el nombre de Jesús, cancelo todos conjuros. Todos los rezos. Todas las palabras de maldición que esta persona hayan hecho con brujería, sea con comidas, bebidas, prenda y vestir, con su nombre, con muñeco, con fotos, con lo que sea, todos en el nombre de Jesús son anulados. Se acabó brujería también. Se acabó. Se acabó. Todo el día es su comienzo y su fin. El fin de ustedes se acabó ahora. Se acabó. Ustedes fueron enviados hoy por brujería. Están cumpliendo el trabajo que mandaron a hacer. Pero no se canceló. Se canceló. Así que el tránsito se acabó. La función se acabó. Así que el nombre de Jesús recojan toda su brujería ahí, todos sus demonios y se marchan de ahí para siempre. Los enviaron en el nombre de Jesús para dentro del abismo a todos. Fuera. 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 Y el nombre de Jesús fuera de ahí todos. Fuera. Y el nombre de Jesús también todo es un pacto. O sea, este pacto, le hicieron un pacto de brujería, el pacto se van a entrar ni con lo que sea. Esos pactos quedaron anulados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Así que bueno, el pacto se acabó. El trabajo de ustedes se acabó. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera. Todos. Incluso el demonio de maldiciones generacionales. Pecados. Todos fueron quitados ya. Jesús, con su sangre, los limpió de todos los pecados. Pecados fueron quitados. Las maldiciones fueron quitadas. Jesús hizo maldiciones en la cruz del Calvario. Así que ustedes ven ya sin ningún demonio hay. Nada. 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 Ni uno solo se queda ahí. Nada. Al hombre fuerte lo va a hacer y con su reino en nombre de Jesús los envió para dentro del abismo de inmediato. Fuera ahí. En nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús los arranco de su cabeza. Fuera de su cabeza. De sus ojos. De sus oídos. De su boca. De su lengua. De su garganta. Fuera ahí. De su espalda. De su corazón. De sus manos. De sus brazos. De sus piernas. De sus partes íntimas. Fuera de atrás siempre. En nombre de Jesús. Fuera. En nombre de Jesús mando las espadas y rompo todas las cadenas que estos hijos de Dios les hayan colocado. Un abrazo, una mano. Todas las cadenas las rompo. En el nombre de Jesús. Todas las cuerdas que le han tocado su cuerpo con muñeco, coto. Ahora en el nombre de Jesús las corto todas. Las corto, las corto, las corto, las corto, las corto, las corto totalmente. Libres son ustedes ya. Se acabó. En nombre de Jesús. Jesús se acabó. Libres. 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 Son libres ya. No se queda nada ahí. Nada. Nada. Aunque se creen que hay demonios escondidos ahí, no se puede quedar ni se demonios escondidos ahí. No tienen ya derecho legal. No tienen ningún permiso legal. El nombre de Jesús fuera de ahí. Fuera. 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 Suéltame las finanzas en el nombre de Jesús. Suéltame las finanzas. Fuera de pobreza. Fuera de ruina. Fuera de escasez. Fuera de obstáculo. Fuera de enfermedad. Fuera de ahí. Fuera de corazón. Te hay y cardia. Fuera de nombre de Jesús. Fuera. Engaño. Rechazo. Nombres de Jesús. Rechazo. Te va a dar para siempre. Miedo. Te va a dar miedo. Nombres de Jesús. Miedo. Fuera de miedo. No se queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios. No se queda ni uno solo. Ni uno solo se queda ahí escondido. Ni uno solo. En el nombre de Jesús arranca, lo desarraigo y lo he hecho fuera para entrar a mismo en el nombre de Jesús todo. Fuera para siempre. De ello y su familia. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí todos. Fuera. Cansancio. Fuera cansancio. Suelta la espalda en el nombre de Jesús. Cansancio. Fuera cansancio. Fuera. Fuera cansancio. Se acabó. Se acabó. Estos son libres ahora. Libres. Estos son libres ahora. Libres. Libres. Gracias Jesús. Y tú por liberar a esta gente. Señor. Mi reina. En tu nombre Jesús. Todos son libres en tu nombre. Señor. En tu nombre Jesús. Poderoso. Todos. De modo que fuera esta persona que está en estos videos. Todos. Se nos quedan ni uno solo en ellos. Mi Dios. Porque tu reina Jesús. Y tú vas a ir a la vida por cada uno de ellos. Mi Dios. Y tú vas a ir a la autoridad para que se arrepientas y confiar sobre todo el poder del enemigo. Mi Dios santo. Por eso en tu nombre. Poderoso Jesús. Entonces hemos hecho fuera para siempre. De ahí. En que el nombre de Jesús. No se quedan nada escondido. Hay nada. 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 Gracias Jesús. Voy a liberar a cada uno de ellos. Mi Dios. Espíritu Santo de Dios. Reciban. Ustedes. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Señor. Llena cada uno de ellos. Mi Dios. Llena madre. Llena. Llena los llenos. Llena los con tu amor poder y gozo. Señor. Para todo un rinclorio. Jesús. Llena a cada uno. Mi Dios. Señor. Si de uno no puede haber escondido por ahí. Tú eres Dios. Tú sabes qué hacer. Tú lo sacas. Señor. Que te vas a lanzar libres. Para tu honra y gloria. Jesús. Gracias Rey de Reyes. Por libertad. Por su honra. Siempre la honra y la gloria. Siempre para ti. Jesús de Nazaret. Tú eres digno. Recito la honra y gloria. Señor. Tú eres tu que libera. Tú eres tu que transforma. Tú eres tu Señor. Gracias Rey de Reyes. Mi Dios. Son libres hermanos. Se acabó. Libres. Son libres hermanos. Son libres. Libres. Son libres. Son libres todos ahí. Pueden abrir los ojos hermanos. Abran los ojos por favor. Abran los ojos hermanos. Abran los ojos. Hermanos. Gloria a Jesucristo. Sé que muchos fueron libres. Preguntas. Vamos a hacer una pregunta y respuestas. Coloca aquí la pregunta. Hagan preguntas. En la página de internet. Ahí dice preguntas. Ahí en la. Dentro del video que está usted viendo. Dice preguntas. Hagan una pregunta por favor. Escríbanla. O por Skype. O por Skype. O por Skype. O por YouTube. O por YouTube. Hagan preguntas sobre el tema. Que hablamos hoy por favor. A ver. Vamos a dar un tiempo de unos 5 minutos para preguntas y respuestas. Estoy esperando. A ver. Preguntas aquí. A ver. Ok. Ok. Tranquilo. Después. A ver. Preguntas. A ver. Gracias. Sí. Por todo. Vamos a ir a Chile. Bueno. El próximo viaje es para. Si Dios quiere. A final de enero. Vamos. Estamos en. En España. En España. Yo creo que voy a sentar una puerta para ir a. A Chile. Porque muchos. Hay mucha gente en Chile ahora que está viendo estos videos y quieren vaya por allá. Así que de pronto que te va a querer que vaya por allá. Estoy viendo. A ver. Ok. El hermano. El hermano. Y da más una pregunta o comentario. Ok. Es duro eso ya que en el mundo los hombres hablan todo el tiempo de sexo y conversaciones de doble sentido. Me pasa en el trabajo. Sí. Y es en todo el tiempo que pasa cuando uno está cerca y las personas hablan de esto. El hermano. 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 hago liberación casi los sábados, hermano ahí yo sé que Dios, si usted usted tiene que haber recibido ahí, porque la oración que dice ahí es para recibir, mucha gente estando libre con lo que estamos haciendo ahí, así que hermano, usted está viendo ustedes, sigan los videos que están ahí y Dios lo va a liberar y si no puede ser libre, también cuando llega a Colombia a Estados Unidos le hago partir con liberación pero yo sé y estoy contento por eso, porque Dios está liberando mucha gente con estos videos mucha gente hermano mucha gente por eso la gente cuando queda liberación yo los envío a otros videos, la gente está siendo liberada, liberada todos los días escucho, todos los días me envían, gracias Roder porque estos videos me aprendí y fui libre de pornografía, fui libre no sé qué fui libre no sé qué, fue libre no sé qué, es tremendo así que hermano, compartan 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 estos videos de enseñanza, es para ustedes hermano, Iván tú quieres que vaya allá a Canadá pero yo no puedo presentarme así, usted entienda no puedo presentarme en un país así aquí estoy yo no, porque en una medida sé que no es parte de Dios y segundo de que Dios es un Dios de orden cuando ya organizan algo allá y me invitan me invitan formalmente por ejemplo, aquí estoy en Santa Marta yo espero que que Dios abra puerta yo no me muevo si Dios no me abre puerta yo me lo presentan aquí en la iglesia y aquí estoy yo soy Roya hago liberación no, de hecho hago ridículo cualquiera hace ridículo no uno más no lo ha invitado no ha invitado vamos a ver que Dios abra puerta no hay carrera ok el hermano Luis Enrique Camacho hace un buen comentario así es, dice al mirar los videos es como quitarnos una venda de los ojos de muchas cosas que nos atacan y es un proceso todo es un proceso entonces sigo en él para la oreja de su grito el hermano está siendo libre libre y tengo uno del hermano bueno, hay muchos testimonios la gente siendo libre ok, más preguntas pregunten a ver, a ver, a ver a ver, a ver que tengo aquí yo una pregunta bien o sea, no hay un punto en Seattle, ¿vale? en Seattle, lógicamente parece que más preguntas no hay entonces vamos a despedir del programa hermano nos pregunto todo pero clarito bueno padre, gracias a ti por esta bendición que nos ha dado a ti de tú usarnos señor porque estamos por el clasito que pone el que es igual a ser señor gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo mi rey gracias a Jesucristo y gracias a nosotros señor para tu nombre y gloria siempre Jesús amén hermano, que la paz del señor está sobre todos ustedes recuerden nos vemos por los sábados acá de ahora ahora de 8 a 9 de la mañana como siempre y pacífico velador de california cual es un horario ahí con cuáles sobre los robos entonces nos vemos entonces el próximo sábado Dios me lo bendiga bendiciones hermano bye esto va a quedar grabado síguenos en nuestra página de internet cristo libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento y liberación escuela todo lo que usted encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta tus informaciones con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús